Bueno, pues estamos de regreso en este podcast, ya para poder casi entrar a esta fase final de esta entrevista con nuestro invitado, don Darío Escobar. Vamos a tocar el tema de infraestructura, un tema muy importante, porque tomando en cuenta que Chiquimulía es el municipio más grande del departamento, un municipio muy estratégico, muy clave de la región también, pues es importante que goce de infraestructura aparte de moderna, que también pues pueda ser muy productiva en sectores de comercio y también en sectores de comunicación con otros municipios. Para ello también, señor alcalde y señor pues don Darío Escobar, usted como su postura de actual alcalde pues ha hecho ciertas gestiones, ciertas ejecuciones y también de llegar a ganar este próximo 25 de junio considero que seguiría manejando estas estrategias. ¿Qué ha hecho usted en materia de infraestructura para el municipio de Chiquimulía? Igual pues yo tengo unas en mente, pero me gustaría que usted comparta cómo es que ha hecho esta ejecución o esta gestión para este pueblo. Pues quiero decir que en infraestructura he hecho, la primera que hice pues fue cuando llegué aquí a la municipalidad, ustedes se acuerdan la calle La Semilla, los bomberos decían que un alcalde no podía hacer esa calle porque era del gobierno y por eso tenía ya 30 años en esa calle, estar con muchos pachos, hoyos ya grandes, creo que era cosa que se podía hacer fácil porque ustedes dan cuenta que en los primeros tres meses que iba a Chiquimulía, en 15 días hice esa carretera porque gracias a Nápos Rojas, tenemos buena amistad con el doctor Diamantelli y Nápos Rojas, le dije que querían ir esa carretera y él me ayudó a gestionarla y creo que en 15 días ya hasta la calle estaba hecha, cosa que decían que la muna no puede hacer, pero si no lo pasa en la municipalidad, uno hay que buscar qué institución la va a hacer y me dijeron que era Caminos, ahí me fui yo con Nápos, fuimos a hablar con los de Covial y luego me dijeron vamos a ir a ver y me dijeron en 15 días hasta la terminamos, a mí no me costó nada, como les digo, uno de alcaldes se preocupa por todas las calles y cuando uno tiene la voluntad de trabajar por todas las comunidades, se le hace fácil porque gracias a Dios tenemos el apoyo de un gran diputado, les puedo decir que es un gran diputado porque a mí me ha apoyado mucho, gracias a Dios tenemos la calle que lo gestionamos con el gobierno, que ningún alcalde en la historia de Chiquimulía hace gestiones con un gobierno, pero yo como alcalde, gracias a Dios tengo muchas amistades de ministros, de diputados y gracias al diputado Nápos que los echó la mano ese día para poder hacer esa carretera y nuevamente les solicitamos la guardianía, el libramiento y ya estás casi para terminar el libramiento, que mucha gente me han dicho que hace 40 años vienen gestionando esa carretera que es tan importante ya que ahí queremos sacar nuestro transporte pesado, creo que es un beneficio para el pueblo de Chiquimulía porque ya no van a pasar los trailers acá, no que van a pasar por allá, quiero decirle que para que una obra de gobierno sea fácil para hacerlo hay que sacar el estudio y yo como alcalde municipal yo pagué el estudio de esa carretera y con el estudio se le hace más fácil a uno de hacer las cosas porque también hice el estudio de los cerritos a la bomba, son 6 kilómetros que vamos a hacer de alfalto que ya están trabajando allá, gestionadas también con Nápos Rogas y el gobierno central y creo que todo se le ha hecho fácil a uno porque nosotros sabemos y tenemos la experiencia aquí trabajando en línea con el gobierno pues hemos recibido buenas respuestas porque ponganle tenemos 6 kilómetros ahí en los cerritos a la bomba, estamos trabajando ahorita que ayer comenzaron a cementar, a echar alfalto en el Hawái, son 5 kilómetros que vamos a hacer hasta la barra, ayer están las máquinas trabajando, gestión que yo hice también desde que yo entré pero quiero decirle que esas gestiones se hacen pero uno como alcalde tiene que sacar los estudios porque si uno no saca los estudios el gobierno no manda a sacar un estudio porque un estudio también le quiero decir que es caro pero la municipal está capacitada para hacer muchos proyectos porque como les vuelvo a repetir en otras entrevistas que dinero si hay en la municipalidad y como nosotros sabemos trabajarlo muy bien hemos alcanzado pues esos proyectos grandes de impacto podemos decir porque díganme ustedes y piensen en qué tiempo un alcalde ha solicitado una calle grande desde que yo tengo entendimiento nadie porque vienen los alcaldes y se dedican a juntar y a recolectar el dinero que es del pueblo de Chiquimulía pero no lo hacen para trabajar por las aldeas porque un estudio como les repito no es barato es caro pero la municipal tiene capacidad para eso porque para eso viene el dinero de Chiquimulía para que trabajemos por todas las calles y por el pueblo de Chiquimulía también les quiero decir que está el proyecto primeramente Dios ya tenemos la palabra del diputado Napo Rojas que vamos a hacer el paso del nivel aquí en el campamento ya que ese paso del nivel viene a traer más desarrollo a Chiquimulía porque cualquier persona que pueda pasar ahí no le va a pasar nada ustedes saben cuánta gente ha muerto ahí cuánta gente ha resultado golpeada desde muchos años y ningún alcalde se ha preocupado por por hacer un un paso de nivel para que no hagan problemas yo desde que yo entré y gané la principal fue lo primero que pensé el estudio ya lo saqué les quiero contar hasta cuánto me costó me costó trescientos cincuenta mil quetzales el estudio del puente gracias ya lo tenemos lo acaban de entregar hace como un mes porque cuesta hacer un un plano así para hacer un estudio para para ese puente porque ese puente lleva diferentes ingenieros para para hacerlos y creo que ya lo tenemos en la mano ya le dice a Napos y ya me dijo que primeramente Dios en junio o julio lo comenzamos y en este año va a quedar terminado en el nombre de Dios pues tengamos fe que nosotros siempre trabajamos con fe y hemos alcanzado muchas cosas en muchas aldeas hemos hecho carreteras cementadas donde nunca se acordaban los alcaldes de que había gente chiquimulía sufriendo en ese pedregal que había porque era un pedrero donde hemos hecho tenemos la morena y que esa morena era tristeza de entrar ahí creo que aquí en el caso urbano tenemos también en la calle los bares que le llaman pueden pensar ustedes que que ni drenajes había en esa calle la gente todavía con con fosas sépticas tenían sus baños ahorita ya tiene drenaje esa colonia de los bares tenemos la calle nueva que echamos atrás de los bares creo que vino a veces hiciera varias familias porque hoy ya tienen su drenaje y su calle buena y así mismo en la colonia de san carlos ustedes van a ver una colonia que supuestamente que es pequeña pero para mí es grande o si es pequeño grande para no importa porque todos modos todos necesitamos un camino que sea bueno para el desarrollo de chiquimulía creo que vamos trabajando muchas calles aquí en chiquimulía también no se han dado cuenta ustedes pero pueden ir a la colonia san carlos tenemos una carretera pueden ir aquí a la colonia el callejón del colocho que le llamamos decimos una carretera pueden ir a la al cacerillo los martinos echamos una carretera van a los cerritos hay una carretera que se hizo por la municipalidad usted van a muchas comunidades a nancinta van se hizo una carretera no me alcanzaría el tiempo para decirles todas las calles que hemos hecho que eso no se había dado en chiquimulía con ningún alcalde porque porque el dinero lo manejado mal otra calle muy importante en la que está atrás de la universidad me me doy cuenta de que también sirve mucho para liberar el tráfico acá en el municipio así es la calle de la universidad pues desde que yo entré dije esta calle la voy a hacer ya que ustedes tal vez se dan cuenta que dos alcaldes que estuvieron hicieron un pedacito y vino otro alcalde y le hizo otro pedacito hasta la puerta de la universidad nosotros la arrancamos desde el bolivar hasta la semilla que es una es una carretera tan importante porque ahí tenemos acceso cuando hay trabajos aquí por el por el semáforo hay un acceso para salir ahí creo que hoy para la feria chiquimulía lo sirvió bastante porque ya todos los carros pasamos por allá que esa calle no la tenía chiquimulía y ya ven que muchos alcaldes pues no piensan bien o no sé qué pasa pero en fin que yo sí pienso en mejorar chiquimulía y creo que hay mucho por hacer aquí en chiquimulía porque lastimosamente chiquimulía está abandonada hay colores que no tienen calle pero también y drenajes tampoco tienen nosotros en esta temporada ya tenemos los proyectos ya para hacer drenajes poner plantas de tratamiento creo que chiquimulía cada día va a ir creciendo pero le pedimos a todo el pueblo chiquimulía y a todas las comunidades que los apoyan este 25 de junio queremos seguir adelante con la municipalidad no con interés de dinero yo como les vuelvo a repetir yo no tengo dinero lo que quiero es a mejorar el pueblo chiquimulía y que ya no diga la gente tal tal municipio está bonito que vergüenza que chiquimulía los alcaldes que han estado no mejorar las comunidades ustedes ven el el mercado unos nailos viejos habían antes para chiquimulía que es tan bonita y grande chiquimulía y entran buen dinero chiquimulía no hacer ese mercado como estamos haciendo los domos hoy nosotros ya tenemos dos calles ya techadas ustedes dan cuenta que el cambio que ha habido en el mercado que es un mercado muy bonito hay mucho comercio y por qué no apoyar a la gente ustedes miren el mercado que se quemó lo van a ver hoy antes era una galera la que había ahí de media agua y gracias a dios que se quemó porque se pudo hacer una buena cosa porque sinceramente fue un mejoramiento mejor porque hoy te hay un domo muy bonita los que han visitado son testigos que poco a poco este mercado lo vamos mejorando en este periodo vamos a ir haciendo otros techos más en las calles del mercado porque sinceramente queremos tener un mercado que cualquier gente que venga de afuera diga qué bonito está el mercado no que digan qué chucos está el mercado cuando hay los viejos que se moja uno cuando llueve es vergüenza para chiquimulía porque sinceramente como les vuelvo a repetir alcaldes que han estado que no piensan en chiquimulía sólo piensan en su bolsa lastimosamente pero hoy tenemos un alcalde que primeramente dios si ustedes lo apoyan este alcalde tiene tiene vida y tiene buen pensamiento para 20 años más como les digo tardar 20 años en la municipalidad para dejar diferente a chiquimulía que ya no digan otro lugar está bonito que digan cómo cambió chiquimulía y se puede hacer porque hay un alcalde ahora que no roba que es correcto y lo mejor que tiene palabras no es mentiroso también para argumentar hay varios accesos de a lo que es la colonia uchapí aquí arriba de la escuela del milagro que recuerdo que esos también fueron uno de los principales proyectos y que yo nunca imaginé que se fuera a realizar quizás por el área donde se encuentra más sin embargo todas las calles que están en esa colonia fueron mejoradas y que también pues la gente de gran manera lo agradece algo que quiero que me pueda comentar usted mencionó ahorita distintos proyectos proyectos de tanto aldeas pero de aquí de chiquimulía proyectos muy importantes a veces las personas dicen bueno si elegimos a alguien que es de aldea va a ser proyectos solo en su aldea o solo en las aldeas más sin embargo en el casco urbano no entonces me gustaría que usted comente eso porque es que usted también apoya aquí a pesar de que es de aldeas tal y como lo dicen las personas pero que usted ve el cómo poder traer desarrollo a distintas áreas es cierto han habido comentarios de eso yo les quiero decir públicamente y que la gente piense bien que gracias a dios pues yo antes de ser alcalde las carreteras de casas viejas yo la cementé con el dinero mío no con el dinero de la municipalidad ya nosotros no necesitamos calles en casas viejas ya todo lo tenemos entonces que no digan que solo en casas viejas hacemos en nuestra tierra porque ya nuestras tierras ya como les vuelvo a repetir ya tenemos todo tenemos agua potable no por ningún presidente por la aldea junto con el cocoye lo trabajamos y mi persona pues tuvimos el agua potable las calles cementadas pues como le digo con mi dinero yo lo hice y parte que dio el cocoye también porque ellos apoyan muy bien también y creo que yo me enfocado ahorita en el casco urbano porque el casco urbano gracias a dios pues lo que es el puro casco no hay necesidad de cemento son poquitos los áreas como les digo donde ya puse ahorita la san carlos el cajón de los bares ahí que era necesaria la huichapín como está diciendo usted pues la huichapín un día sinceramente pues era penoso ir ahí caminar a pie uno se doblaba hasta el tobillo mucha piedra resaltada y yo les dije bueno esa calle esa camina vamos a arreglarse unas dos calles pero ya estando arreglando esas dos calles pues me emocioné tanto y como les digo hoy hay dinero en la municipalidad cementamos toda la colonia y la frontera que le llaman una calle que le llaman la frontera del barrio belén también se le echó alfalto ustedes pueden visitar esa colonia hoy pueden ir con tacones altos que son las mujeres y ustedes pueden correr a pie que no los van a tropezar creo que esa colonia era la más ruina que hay aquí podemos decir así porque sinceramente ir a esa colonia era serio porque mucha piedra ni los tuc tuc entraban pregunten hoy en esa colonia a la puerta de la casa ya nos tocó gracias al alcalde que tiene buen pensamiento para seguir trabajando en chiquimulía pero como les podemos repetir aquí que he hecho en otras oportunidades chiquimulía es tan grande y tan abandonada que sea que cuatro años no nos alcanza como les digo queremos trabajar 20 años por chiquimulía tenemos la capacidad y gracias a dios pues la inteligencia que yo me ha dado pues creo que en 20 años chiquimulía va a ser uno de los mejores municipios que existen a nivel nacional usted tocó el tema de de que trabajó de la mano con el cocode de casas viejas antes de ser alcalde para poder apoyar a ciertos proyectos igual yo entiendo que la municipalidad tiene que trabajar con los cocodes porque esa es la comunicación que tienen que tener yo le quiero hacer una pregunta y es que escuchaba en ciertos comentarios que por parte de un candidato se dice de que la municipalidad le paga a cada representante de cocode un sueldo como favoritismo no sé si esto es cierto no sé qué es lo que está pasando acá no sé si hay mala información por parte de este candidato o no sé qué es lo que está pasando pero me gustaría que usted lo comente igual que se lo diga a la audiencia verdad para que la audiencia sepa pues que cuál es la relación que se tiene entre el cocode y la municipalidad nosotros trabajamos con noventa y tres cocodes gracias pues el programa de apa que hemos trabajado pueden tener buenas relaciones con los cocodes porque gracias a los cocodes han apoyado me han apoyado en poner la gente a hacer un trabajito para poder obtener el costal que viene de del apa del programa apa pero los cocodes aquí anda una persona hablando un candidato tratando mal a los a los del cocodes diciendo que ellos ganan un cierto dinero quiero darles esa información que los cocodes sinceramente a mí me da hasta no sé qué decir porque ellos trabajan de su propia voluntad jamás me han pedido dinero a mí ni tampoco les tengo sueldo a los cocodes que era lo que pueden investigar está la municipalidad donde pueden ir a investigar si algún cocode que de los que ha aumentado este candidato tiene sueldo los candidatos los cocodes trabajan conmigo porque yo apoyo a las comunidades y yo necesito de ellos una firma que me avalen cómo ayudar a la comunidad entonces ellos de agradecidos que están conmigo me están apoyando no porque tengan un sueldo es de agradecimiento que al fin de los años llega un alcalde que trabaja con los cocodes y con la aldea completa y con las caseríos porque sinceramente pues uno se aboca a los cocodes porque es la máxima autoridad que existen en los cocodes ya que la gente elige a los cocodes nosotros no lo podemos a dedo algún de este político anda hablando cosas que yo lo pongo a dedo ustedes saben que eso no no permite la ley la gente es la que elige los cocodes y lo cual pueden ir a las aldeas a preguntar a la gente si yo lo fui a poner a dedo o ellos lo lo eligieron la gente lo elige elige a su gente de quién va a participar en el cocode y quiero agradecer a los cocodes que han que se han participado en eso en trabajar por esa aldea porque ellos no tienen ningún sueldo ellos no sinceramente lo hacen porque quieren a su aldea igual que mi persona yo ayudo a la gente porque yo quiero a la gente de las aldeas quiero la gente del pueblo chiquimulía porque sinceramente uno ya en este tiempo pues yo me siento parte de la familia de todas las aldeas porque trabajamos de la mano y creo que cuando trabajamos de la mano con las aldeas sacan buen beneficio ellos porque cualquier cosa que soliciten yo con gusto les doy porque el cocode me firma y tengo un aval de lo que yo les doy bueno entonces estamos ya finalizando lo que es este podcast tv con nuestro invitado especial don darío escobar don darío quiero agradecerle por tomarse este reto y le digo por qué porque muchas personas dicen es que a él le cuesta hablar él no va a muchas entrevistas que él que tal vez porque no tiene estudio entonces para cualquier persona pues no es fácil estar frente a una cámara frente a micrófonos y sobre todo cuando está expuesto al al ojo público cuando le van a hacer ciertas preguntas que a veces les pueden incomodar o que les puede favorecer a como la gente lo pueda tomar verdad entonces por eso le quiero agradecer que usted sea tomado ese tiempo sabemos que también como actual alcalde tiene una agenda muy ocupada y que usted dedique su tiempo para poder venir prácticamente a decir cuál es lo que los trabajos que usted ha tenido los proyectos que ejecutado y qué es lo que piensa seguir haciendo de usted ser electo pues para nosotros como medio de comunicación y como plataforma muy importante ya para finalizar quiero pues que usted a su cámara pueda decir por qué este 25 de junio que son las elecciones las personas de chiquimulía deben votar por darío escobar para que siga cuatro años más al frente de la municipalidad de chiquimulía por favor pero quiero decir que este 25 junio voten por darío escobar porque darío escobar es el único alcalde que llegó a chiquimulía a trabajar como deben trabajar los alcaldes en primer lugar un hombre que no necesita del dinero de la municipalidad ya gracias a dios dios le dio dinero creo que no necesitamos ese dinero nosotros tenemos dinero para vivir unos 40 50 años gracias dios me lo dio y le agradezco a dios por eso y no por eso me voy a robar el dinero que es del pueblo chiquimulía quiero decirles que sinceramente pues hay muchos políticos que andan que llevan pongan 45 temporadas de andar luchando por la municipalidad díganme ustedes a gente que va a gastar con millones que va a llegar a hacer por el pueblo chiquimulía y las aldeas no van a hacer nada porque ustedes dan cuenta los alcaldes que han votado nosotros hemos votado por lástima me incluyo que hasta yo porque decía yo este va a perder su casa ya perdió tiene hipotecada la casa o tiene este hipotecado y por lástima votado pero por votar por lástima mire cómo estaban abandonados porque vienen ellos ya ganan después de cuatro o cinco temporadas que van a hacer eso a reponer todos los millones que se han gastado en cuanto 20 o 30 años que han andado a ir luchando para llegar a la municipalidad creo que yo si yo yo participé yo dije y si yo pierdo yo no vuelvo a participar porque cuando uno participa una vez y la gente no lo quiere para qué seguir porque la gente sabe que ellos no son capacitados para eso que lo que quieren es llegarle a robar el pueblo al pueblo de chiquimulía todos los impuestos que llegan a la municipalidad piénsenlo bien este 25 de junio ustedes como personas pensantes ya vieron este alcalde de chiquimulía como trabaja no tiene necesidad de dinero gracias a dios pues como les vuelvo a repetir yo dios me dio pero piensen bien cuidemos nuestra chiquimulía no dejemos que esta gente llegue a la municipalidad porque póngale una persona de 20 de 15 años de andar en la política llegando a la a la municipal que que pueden hacer ellos no van a hacer nada porque lo que quieren es reponerse todo el dinero que han gastado en estas campañas que han pasado gracias a dios por mi persona hice una campaña limpia no gasté dinero lo que gasté fueron 250 mil que sales no hice compromiso con ingenieros porque sobran los ingenieros que le dan dinero pongan un ingeniero que le dé 500 mil a uno para la campaña hay que pagarle tres millones se están robando el pueblo se están robando el dinero del pueblo chiquimulía entonces para qué creen una persona que tiene ya tres cuatro temporadas piénsenlo bien tienen un buen alcalde si ustedes dejan ir este alcalde chiquimulía se va a hundir y se van a cobrar de mí porque haría escobar es el único que puede salvar a chiquimulía y lo estamos salvando y estamos demostrando que trabajando honradamente chiquimulía va cambiando poco a poco como les voy a repetir en cuatro años no lo vamos a lograr pero si ustedes me dan la oportunidad de trabajar 20 años la municipalidad de todas las aldeas y la municipalidad va a salir adelante porque como les digo dinero llega a la municipalidad lastimosamente hemos tenido alcaldes corruptos que no piensan en la aldea ni las aldeas ni el pueblo chiquimulía y por eso estamos como estamos pero primeramente dios en ustedes queda este 25 de junio matar votar por el partido vamos marcar la equi en la manita y va a votar en línea por el alcalde por el diputado napo rojas y por manuel conde les pido esas tres opciones porque si nosotros el presidente gana y estamos en línea chiquimulía tiene un futuro mejor créanlo que si nosotros ganamos y gana el presidente y gana napo rojas chiquimulía va a cambiar completamente porque primero ya todas las carreteras que se dice chiquimulía las vamos a hacer nuevas ya que años y años dicen que algunos ya están en proyectos que las han hecho pues se han robado hasta el dinero y no lo han hecho pues estas personas creo que estando yo de alcalde y dando el ejemplo en honradez creo que las carreteras que van a chiquimulía se van a hacer porque se van a hacer pensemos bien señores todo el pueblo chiquimulía de las aldeas van a oír esta entrevista les pedimos que lo piensen bien porque nosotros tenemos la voluntad de trabajar y le estamos demostrando a la gente en estos tres años y medio que podemos trabajar no como dicen otros que nosotros sabemos sólo de ganado gracias a menos de ganado y del ganado hecho dinero me ha ido muy bien en el ganado gracias a ese dinero pues hoy quiero compartir ustedes esta inteligencia que dios me dio y el conocimiento de poder manejar el dinero y hacer las cosas bien que cuando uno hace las cosas bien y es honrado y no es bañoso crea lo que el dinero sobra les puedo decir por garantía porque pagar esos 14 millones y medio que habían dado endeudado a la municipalidad crea lo que no es tan fácil pero en tres meses nosotros lo habíamos pagado gracias a dios pues nosotros vamos a manejar bien bien el dinero como les digo a mí no me asusta el dinero gracias a dios nosotros hemos manejado dinero tenemos dinero para vivir no tenemos la municipalidad para que lo mantenga ya que les dije varias veces que el dinero que yo gano lo ocupo para los dpi de la gente y para ayudarles económicamente también porque ya hay gente que necesita y no hay medicina le voy a comprar la que está dinero mío del que gano en la municipalidad me da que otro alcalde cuando va a regalar su sueldo en cosas porque porque no lo hacen ellos vienen endeudados de muchas campañas y crean lo que ya no alcanzaría ni eso ni cuatro días para pagar las deudas que tiene sinceramente pues no es hablar mal de las personas pero pensémoslo bien queremos el bien para chiquimulía votemos por daría escobar si ustedes quieren que el chiquimulía va como siempre ha estado antes ustedes saben lo mejor daría escobar tiene la voluntad y el conocimiento que ha adquirido en esta municipalidad de trabajar bien por chiquimulía y sus aldeas y creo que lo hemos logrado en estos pocos años que hemos estado no digamos en 20 años queremos cambiar a todas las aldeas que que ya no digan que otro lugar es bonito queremos que chiquimulía salga adelante y que el beneficio para la gente pues sea lo mejor y que todo salga adelante y sinceramente pues piénsenlo bien este veinticinco de junio partemos por el partido vamos y vamos porque vamos bueno pues entonces así es como nosotros estamos finalizando esta entrevista gracias don darío nuevamente por estar acá con nosotros en este espacio en canal 3 multivisión en este podcast tv con su servidor jose moreno y recuerde que cada sábado nosotros tenemos distintas entrevistas con distintos candidatos ya sea alcaldes a diputados presidenciables y para este sábado que viene también tenemos una entrevista más así que siempre usted nos puede acompañar y recuerde que aquí el protagonista de esta entrevista más que su servidor más que el invitado es usted también porque usted nos debemos como un televidente más como una persona que nos ve en redes sociales o en la televisión así que no me queda más que agradecerles esperando que pase una buena noche y agradecerle a todo el staff y a toda la producción que está atrás de cámaras que hace posible esta transmisión buena noche con permiso nos vemos en una próxima oportunidad podcast tv con josé moreno todos los sábados a partir de las 7 de la noche por canal 3 multivisión un espacio donde conocerás artistas influencers y tendrás información de personas que conocen de distintos temas podcast tv con josé moreno